Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo videito de Dead by Daylight al canal. Para el que no conoce este juego, es un juegazo que ya había subido al canal algunas veces. De hecho en el primer video que mostré la caripela, jugué a este juego en el final del video. Y decidí traerlo porque estoy jugándolo bastante últimamente y hoy salió un nuevo asesino que me lo acabo de comprar. Tenía muchas ganas de usarlo porque ya lo había visto. Y va a ser la primera partida la que voy a traer hoy, así que van a ser manqueadas en estreno. Además una novedad con respecto al juego, para el que no lo conoce, es que está gratis desde el 18 de septiembre hasta el 25 de septiembre en PC. En otras consolas también está gratis algunos días, pero en PC hasta el 25. Y tenemos 50% de descuento en este juego, o sea que está regaladísimo. En Argentina por ejemplo está 105 pesos, lo cual sería 2 dólares con 50. Es un regalo para el tremendo juego que es. Tengo como 360 horas jugadas ya, hace como 2 años que lo juego, aunque lo dejo, vuelvo, juego cuando tengo ganas. Pero espero sinceramente que les cope porque salen partidas muy copadas, es un cago de risa. Le voy a poner muchas ganas, así que si les gusta que traiga este juego al canal, no se olviden de dejarles un me gusta. Que eso ayuda un montón. Compártanlo con algún amigo que les guste el juego, que quiera que vean el video. Y bueno, como les dije, manqueadas en estreno, así que vamos con eso, a ver que sale. Bueno, partidita acá en la granja. A ver que onda. Vamos a ver que tal me va con el personaje. Este es el modo este en el que no me ven, pero yo tampoco los veo. Los puedo rastrear con las marcas y eso. Mira, acá me crucé una chinita. Vení chinita, no me apagué la heladera. Se comió un espadazo en toda la cabeza. Y vamos a empezar rompiendo esto rápido. Tengo una obsesión. No es que lo esté diciendo literal, sino que en el juego. Ven que tengo una obsesión en el segundo. Tengo una habilidad de este personaje, que ahora la van a ver si sale. Vení chinita. Es que lo puedo matar con mis propias manos cuando termina la partida. Es decir, cuando... Perdón que me cuelgue, pero que tengo que estar muy concentrado para jugar esto. Cuando se abren las puertas y estén por escapar, lo puedo matar y tirar al piso de uno también. Y ahí explotaron un tótem de maleficio, de estos que están prendidos a fuego. Si tengo una habilidad, que son como una trampa. Entonces si les pego, mientras está la habilidad de la izquierda activada, que son 50 segundos creo. Los puedo tirar al suelo, así que... Venga, acá tenemos uno. Igual ya me revió, no la hice mal, pero... En una de esas... Lo agarro en 10 segundos que me quedan, a ver. Uy, una ceguera, chabón. Lo reperdí. Acá está, acá hay una china. Vení chinita. Otra vez vos, no te puedo creer. Voy a tratar de concentrarme. Ya me explotaron un tótem encima. Ya tengo una habilidad menos. Por cierto, subí un poquito el personaje. ¿Qué querés? Está intentando que no lo cuelgue. Tengo habilidades porque los puntos son compartidos entre los personajes. Es en la cuenta, así que... Ahí, casi me la llevo esta. Una manqueadita ahí, la sacamos un poco. Vamos a ver si sale. No, salió, sí salió. Pero estoy hecho un boludo con la espada esta. Yo les dije que iba a haber manqueadas. Acá tienen manqueadas por el... El largo del ataque sería el alcance. Así que... No pasa nada, ya le voy a agarrar la mano. Ustedes... Ríanse nomás. No, no era por acá. Hay que seguir las marcas. Ahí no las seguí. Mala mía. Puedo ver cómo están curando a alguien también. Otra habilidad. Bueno, bien. La tabla menos. El motor no pasa nada. Tengo un par de cuelgues ya hecho. Se va la chinita. Se va a apagar la heladera. Y bueno, a ver. Voy a tratar de... Practicar un poco con la habilidad de esta. Uy, mirá que me encontré acá. Lo bueno es que no escuchan los latidos cuando estoy en ese modo. Entonces... De golpe aparezco al lado y se cagan todos. A ver. A dónde se van. Se están curando. En esto lo veo. La china va a saltar. No salta la china. Corre la china. Vení para acá. Presa fácil, te dicen. Vamos a ver si... Puedo rastrear. Puedo ver cómo se mueven los pastitos y un par de cosas. Pero es muy jodido. Ahí está. Bien, carajo. Bien, bien. La tengo de hija, la china. Vamos a ver. Bueno, la china ya se murió. Quedan cuatro motores. No les voy a mentir. Esta es mi tercera partida con este personaje. ¿Por qué? Porque le cambiaron el sonido con respecto a lo que yo había visto del pre-lanzamiento. Sería de la beta del personaje. Y yo pensé que estaba buggeado mi juego. De hecho, lo reinstalé todo pensando que era mi problema. Y no, es que le cambiaron el sonido. Entonces no grabé las partidas. O sea, la empecé a grabar y las corté. Y salieron copadas encima. O sea, manqué igual, pero tuve algunas partes copadas. Esta, por suerte, está saliendo bien. Así que... Vamos a tratar de usar un poquito la habilidad. Un poco más. Todavía les queda un tótem de fuego. No creo que lo rompan. Porque ya saben qué habilidad tengo. Y el único maleficio que tenían, ya lo rompieron. Bien. Ven que sirve mucho para ir a atacar a los motores estos. No se enteran ni se dan cuenta de que viene la señora acá. Con su espadita. Y vení para acá. Ya te vi. Vamos allá. Va a volver. No vuelve. Da la vuelta. Y acá la cago, acá la cago. ¿Sabés que sí? Sí, carajo. No, era otra o se curó. No te la puedo creer. Era otra. Acá me están reparando. Acá hay alguien. A ver. Al pedo salí tan rápido. Salí como para poder verlo. Vamos a pegarlo. Hay que estar muy atento para usar este personaje, la verdad. Este se va a quedar acá parado. ¿Me la juego que va a estar acá? No. Me cago. Pero sigue acá. Sigo así. Bueno, igual lo tengo que dejar. Tengo que ir a ver otro motor. Me la hizo bien. Hay que admitirlo. Acá no hay nadie. Voy a dar una vueltita por acá. Nada. De allá arriba lo voy a dejar porque entre que subo... Mirá, justo reparan acá. No te la puedo creer. Uy, los dos motores me repararon. Eso que se ve en rojo, obviamente, es que los veo cuando terminan de reparar. Pero veo solo la posición. No veo el movimiento que hacen. Y es lo que rea. Hay una esbanqueadita. Ahí salta la ventana. Fija. Mira, me cago. Y ahora te cae yo. Si o si. Si o si. Te cae. Te cae. Ay, mirá que forro. Sí, era obvio que me iba a hacer eso. En realidad tengo que hacer esto. Oh, idea. Me está repelotudeando. Bueno, estoy comiendo los amagues. Ahí está. Ya sabía que estabas acá porque vi las marcas. Gente, estoy medio jodido. Queda un motor. ¿Y por qué no puedo pasar? Ah, mirá, estás vos rompiéndome las bolas acá. No te pasé de viva. No te pasé de viva. Este lo voy a colgar. Ahí la vi. Volvió a subir. Fija que va a salir por acá. Ya sabía. No, ¿cómo? Usó una habilidad para hacer un mini sprint. Toma, sorete. Ni se la esperan esta. Ni se la esperan. Porque si se la reesperaban, no hay nadie. Están por allá. Uy, encima... Ah, no. Pensé que no me acordaba dónde la había colgado esta. Tengo que ir. Me están reparando en la cara. Así que me tengo que ir rápido. No, no me están reparando nada. La explosión fue por acá. El ruido. Ah, ya está. Mirá, ya hay alguien. Voy a hacer el pelotudo. Me voy a quedar por acá viendo los motores. Que se acerque. Total, ahí no hay nada. No vale la pena ir. Este está sin empezar. Voy a dar una vueltita por acá mientras carga el poder. Acá no hay nadie. Y bueno, el de otro motore está. Ahí, sorete. Vos me tenés repodrido. Este juega bien. Hay que admitirlo que juega bien. No, no, no. Ahí otra vez. Eso es lo de esquivar. Pero te corto todo. Y a este lo voy a cagar. Que no se llegue a curar. Vení, sorete. Me la juego. Me la juego. Es que hay que saberlo usar. Hay que practicar. Y está rotísimo. Todos tienen chungo. La habilidad del orto es para acelerar cuando le voy a pegar. Pero los voy a matar igual. Este lo tengo que colgar rápido. Me queda un cuelgue más. Después de este. Voy a ir a buscar al otro. Tengo que ir rapidísimo. Lo voy a estar levantando. Oh, está reparando y me recabó. ¿Viste? No sé. Tampoco me acuerdo dónde le pegué al muchacho este. Me fue a bajar al otro. No lo levantaron todavía. Vamos a ver qué encuentro por acá. Mirá, se están curando. Es buenísima la habilidad de la enfermera, loco. Es buenísima. Clave la habilidad de la enfermera con este. Porque los ves y ni se enteran. Estoy corriendo a la obsesión. Este. Después lo voy a poder matar. ¡Oh, mirá lo que me encontré! Vení para acá. Gente, todos en el piso. Guarda conmigo. Guarda con el... ¡Guarda conmigo, carajo! Este tiene el cuchillo o es la obsesión por mi habilidad. Eso no lo sé. Ya hago que me clava el cuchillazo. Espero que no. Bien. Bien, bien. Tremendo arranque con este personaje. O sea, las otras dos las jugué medio en jodas. O sea, las jugué para no quitear. Y cagar a la gente que estaba jugando, pero... El tema es que ahora no me acuerdo dónde les pegué. No tengo para verlo. Tengo que tener un cuidado tremendo. No me acuerdo, sinceramente. Tengo miedo que se me vaya por la trampilla, el último. Voy a tener que buscar. Este se va a morir ya. Otro se me desangra, el chabón. Y me queda la mina que no sé dónde carajo estará. El tipo se debe haber ido para acá, pienso yo. No sé. A ver. Ay. Sangre, sangre. Vení para acá. Bien. Justito. Casi se me desangra. Te da más puntos si lo colgás. Así que bien. Buenísimo. Y ahora me voy corriendo. Bueno, corriendo no. En realidad tengo el poder este. A la trampilla para que no se me vaya la otra. Creo que era por acá. Tengo un problema con la memoria cuando estoy grabando. O sea... Acá está la trampilla. Y el chabón, ni idea de dónde está. Bueno, se me va a desangrar uno. Final medio... Tranquilo, se podría decir, de la partida. Para lo que fue. Que estuve que ir para todos lados. Metí unos buenos golpes, se podría decir. Por ser el primer día que sale el personaje. Así que... Buenísima partida. Espero que les haya copado. O sea, buen puntaje. 29.000 puntos. Tenían buenas habilidades, la verdad. O sea, bastante subida. Salvo este. Y a este que le faltaba una. Y eran bastante malas. Pero... Bastante copado los rangos. Todo bastante bien. Y bueno, gente. Esta fue una partida con el espíritu. Un nuevo personaje. Si les gustó, no se olviden de hacerle el aguante con su me gusta. Se los agradecería un montón. Así me motivan a seguir trayendo un poco más de esto. Y todo lo que vengo subiendo al canal. Tengo un montón de asesinos. Tiene un montón de asesinos el juego. De hecho, capaz me compre estos dos también. Que no están caros. Así que... Si quieren que juegue con alguno en particular. Déjenlo en los comentarios. Yo, de igual manera... Tengo algunos que me gustan más que otros. Y voy a seguir trayendo partidas. También puedo jugar como superviviente. Obviamente. No necesariamente tengo que jugar como asesino. Aunque me gusta mucho más asesinar gente. Que escapar. Eso hay que decirlo. Pero bueno. Eso fue todo por hoy. Como dije. Espero que hayan disfrutado la partida. Les mando un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!